Amigos de EnteraT24, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Zurich en Suiza, alrededor de 1.500 millones de personas en el mundo dependerán del agua de las montañas para subsistir dentro de 30 años. Los investigadores llegaron a dicha conclusión comparando el suministro y el consumo de agua en las cuencas fluviales con origen en las altas montañas de Asia. De esta forma obtuvieron información sobre la dependencia de los recursos hídricos de montaña en todo el mundo. Además advierten de que en Oriente Próximo, el norte de África y algunas partes de América, la agricultura también dependerá de las zonas montañosas. Si te gusta la ciencia y la tecnología recuerda suscribirte a nuestro canal en YouTube, dale like y comparte este video. EnteraT24 Veracidad en la información. ¡Gracias!